La flor de rute lleva desde principios del siglo XX endulzando la Navidad. La tradición pastelera y artesanal es algo que siempre ha caracterizado a este obrador de dulces de Navidad. Se fundó hace 57 años, en 1962, de manos de Rafael Garrido Cordón. Los dulces de la flor de rute se elaboran con una materia prima de primera calidad e incluyen un catálogo de más de 30 especialidades y presentaciones diferentes. La flor de rute tiene un montón de especialidades buenísimas. Tiene surtidos tradicionales como los polvorones de almendras, manteca de canela, mazapanes y luego especialidades con chocolates como puede ser el bombón navideño, la cordobesa que es uno de los productos de estrella, los alfajores... Hay que venir a probarlo. Esta empresa agroalimentaria cuenta con varios despachos en la localidad. Uno se encuentra en la calle Blas Infante, en el mismo edificio en el que se fabrican estos dulces. El segundo despacho está situado en el Fresno, junto al Museo del Anís. El tercero se sitúa en la calle Málaga, contiguo al Museo del Azúcar, que fundaron hace ahora 20 años. El actual gerente, uno de los siete hijos del fundador, Juan José Garrido, cuenta que el museo ha adquirido vida propia. Comenzó en 1999 con una sala con figuras a tamaño real de cartón-piedra que representan cómo se hacían los dulces en nuestro pueblo a principios de siglo. Refleja cómo se distribuía el trabajo, por peso, por edades, los fuertes, los que amasaban, los más habilidosos, en este caso ellas las que fabricaban, y en fin, los más ancianetes, los que le daban el toque final de experiencia al producto. En un principio, el museo albergaba una sala de maquinarias, pero esta desapareció a medida que fue creciendo la Galería de Andalucía en azúcar y chocolate. El Museo del Azúcar en la actualidad cuenta con cuatro salas. La primera está dedicada a artistas y personajes famosos como Salvador Dalí, Pablo Picasso, Michael Jackson, la Duquesa de Alba o Lola Flores. También ahí se incluye el cuadro de las Meninas de Velázquez, el cuadro en azúcar más grande del mundo. La segunda sala es la dedicada a las representaciones de los monumentos en azúcar de las provincias andaluzas. Para Juan José Garrido, el Patio de los Leones de la Alhambra de Granada y el Cristo de los Faroles de Córdoba son dos de sus piezas favoritas. Creo que está muy, muy, muy conseguido y refleja fielmente lo que se siente cuando está uno en el entorno natural. Es una pieza muy emblemática, hay mucha gente que se para a mirarla, hay gente que le reza, incluso le han cantado algunas aetas y para mí representa un antes y un después en el museo. El resto de las salas abarcan monumentos internacionales como el Empire State, el Vaticano, el Castillo de Disney, el Taj Mahal y una parte para los más frikis con las reproducciones de Star Wars. Finalmente hay un rincón con los escudos de los equipos de fútbol de todas las capitales andaluzas. Cada año el museo incorpora nuevas piezas. La Catedral de San Basilio de la Plaza Roja de Moscú ha sido la novedad de esta temporada. Es una de las obras más ambiciosas y difíciles que ha elaborado Juan José Garrido, aunque ha necesitado ayuda del personal de la casa. Ha sido un trabajo a contrarreloj que comenzó en marzo y finalizó el pasado septiembre y para el que ha necesitado más de 200 kilos de azúcar. Hemos empleado más de 200 kilos de azúcar, si bien es verdad que los 200 kilos no están aquí, porque estas figuras tan complejas tienen muchos desperdicios de piezas, de azúcar, de roturas, de montajes fallidos, tiene mucho, yo creo que pesará alrededor de 89 o 90 kilos según lo último que pudimos comprobar. Cada año el Museo del Azúcar recibe miles de visitas por esta época y la flor de Rute sigue siendo un referente de los dulces de Navidad.